Mi madre era maestra, ella enseñaba de mañana y tarde y de noche a aquellos que... Bueno, hablando de mamá, mirá esta foto por favor. ¿Qué fue en tu vida, Lino César Oviedo, esta mujer? ¿Qué representa para vos? La razón de mi lucha. Ella me decía, si quieres que tu pueblo salga de la pobreza, pasa por la educación. Dio su vida, se jubiló y murió cobrando, hace 14 años, una jubilación de 80.000 guaraníes. En su época no había sueldo a la maestra. ¿Qué le dice si ella lo está mirando en este momento en esa foto? ¿Qué le diría, qué le diría a su mamá? Que sigo cumpliendo. Por eso hice esa escuela. Y tengo que modernizar, no esa escuela. Toda la escuela de la República. Nuestro pueblo es esclavo de su ignorancia. Es utilizado, es explotado. Y hoy, ¿cuántos niños no van a las aulas? ¿Cuántos niños en la calle se están prostituyendo? Los niños y adolescentes tienen que estar en las aulas, en su casa, en la familia, en la célula vital de la civilización, o jugando en los parques. No durmiendo debajo de los adultos. vaya ya no se vaya a la izquierda al santo yo voy solo camuflayado para mirarles para que me de fuerza para luchar y que nunca más el paraguayo se apare en su tierra si queremos que nuestro pueblo goce de su libertad liberemoslo de su ignorancia y le voy a decir a todos en el dulce idioma acuerdan o quique y tabirupino y cuaila y derecho y tabirupino defende cuaila y derecho y tabirupino ya por cuaila ya por agua hay tabirupino y tabirupino y sube pe a la ñane situación mara y costanta plata para unos pocos mara y corajala y plata cajón pe puna di apona digo ya manojara y voy a pe algo ya de ya la ñandera los grandes hombres nacen cuando mueren porque se eternizan a través de sus obras de bien común carlos antonio lópez hace más de 100 años construyó el ferrocarril más moderno orgullo de latinoamérica desde asunción hasta encarnación no nació todavía un hombre patriota que ame su patria y su pueblo por lo menos para un tren eléctrico el país más rico del mundo de electricidad aunque sea hasta Ipacalay o Pirayú o Paraguay pues donde estamos tanta riqueza y en donde está esa riqueza en manos de unos pocos y para unos pocos que nunca recorrieron el interior ganamos presidencia sin que haya tocado ni la mitad de la mano de los compatriotas como se va a hacer médico si el paciente no está a la vista si el paciente no se lo hace diagnóstico que sensibilidad social puede tener gobernantes que lo vemos su cara en la televisión en la ficha en Calcomanía o en publicidades o en las radios porque manejan el poder económico sponsor de Itaipú sponsor de Yacenetá sponsor de Copaco sponsor de ESAB eso es lo que le hacen hablar y ustedes que son periodistas piensen por un mañana mejor no seamos cobardes yo no voy a ser cobardes de algo voy a morir pero voy a morir de pie y de frente no sobornado por estos ateos por estos apátridas más apátridas que cualquier cosa que digo que no tienen su corazón por el pecho tienen en el bolsillo no conocen caridad no tienen sensibilidad social porque no sabe cómo vive su pueblo y ojos que no ven corazón que no siente aquí